Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo Y hoy no traemos Adrenaline Hoy no tenemos Adrenaline ¿Por qué? Porque ya hace unos días, incluso una semana Lo que pasa que ya sabéis que últimamente pues No me doy mucha prisa Ha salido la colección de Match Attack Espera, que esto es complicado de decir Match Attacks Es que, bueno, no lo voy a decir bien Match Attacks Extra, ¿vale? La, por así decirlo, actualización de la colección Inicial que tuvimos de la Champions Sobre la que hemos estado subiendo bastantes, bastantes vídeos A lo largo del año, ¿vale? Así que de momento tenemos la cajita También tenemos algunos álbumes Pero hoy lo que más prisa tenemos ¿Vale? Ya traeremos el álbum Ya traeremos las latas y demás Tranquilamente lo que más prisa tenemos por hacer es Abrir la caja, ver un poquito cómo es la colección Y ya que estamos, como hoy Es el partido entre el Real Madrid Y el Manchester City de la Champions Pues vamos a hacer una pequeña predicción Que hace mucho que no hacemos ninguna Y yo creo que puede estar guay Si os molan las predicciones Si os gustaría sobre todo Que hiciese una del Madrid-Barça Este domingo, ¿vale? Que el domingo subiese un vídeo Con una predicción Con sobres de adrenalin del Madrid-Barça Solo me lo tenéis que dejar en los comentarios Y que yo vea Que os suscribís hoy al canal Que le dejáis like O sea, si yo eso lo veo muy fácil En cuanto veo que habéis hecho esas cosillas Pues yo me pongo a grabar el vídeo Para que lo tengáis el domingo, ¿vale? Así que sin más Nos vamos a ir a la mesa No sé cuántos sobres voy a abrir No sé cuánto viene ni siquiera en la caja ¿Vale? Vamos a mirarlo así rápidamente 30 sobres, ¿vale? Pues vamos a abrir 15, ¿no? Yo creo que al menos que abramos 15 Para ver un poquito cómo son las cartas Y para ver sobre todo Cuántas cartas nos salen del City Y cuántas nos salen del Madrid Del que más salgan Será el que será el ganador del partido Por así decirlo, ¿vale? Porque a lo mejor nos salen 15 del Madrid Y 2 del City ¿Vale? Y 15, 2 no creo que queden Así que, bueno Nos vamos a ir a la mesa Y vamos con ello Así que venga Vamos a ello Bueno, pues antes de nada Aquí tenemos la caja La verdad que está chula Está bastante chula Y como veis Match Attach Extra ¿Vale? Ya la podéis encontrar Yo todavía no la he visto Ni en el Carrefour Ni en el Alcampo Que es donde suelen vender las latas Y demás ¿Vale? Por eso ya os digo Que solo tenemos de momento la caja Pero ya os digo Ya la podéis encontrar Sobre todo en la web de Tops ¿Vale? Que sigue activo Un código del 20% de descuento Que os lo pondré ¿Vale? Que, bueno Pues tenemos gracias al canal Y también aparte de ese código Voy a poner otro código Que podéis usar en la app ¿Vale? Podéis meterlo en la aplicación Y usarlo Y os darán cartas exclusivas ¿Vale? Así que sin más Vamos a coger uno de los laditos Ya sabéis Esta es la edición española ¿Vale? O sea, no Ya sabéis que también sale La edición inglesa Y la edición internacional Aquí tenemos la edición española Que es la que yo voy a hacer ¿Vale? Y los sobres Y eso cambian ¿Vale? Vamos a ver los sobres rápidamente De los que creo que hay Incluso cuatro modelos Pues sí Hay cuatro modelos de sobre Así que, bueno No está mal Tengo un poco parada La colección de sobres Sin abrir Tengo que retomar Sobre todo los de esta temporada Y bueno Uno de los que tenemos Es este en el que viene Messi como figura central También tenemos a Virgil van Dijk Y este es Vargas ¿O quién es? Del español No estoy 100% seguro ¿Vale? Ya sabéis que es colección Este año de Champions League Y Europa League Luego tenemos a Alcácer Con el Borussia Que ya sabéis que está En el Villarreal Sergio Ramos Y Bernardo Silva Por aquí tenemos A Neymar A Vanega Y a Coutinho Y luego tenemos a Coque El jugador del Benfica La verdad que No he visto ningún partido Del Benfica esta temporada Y Rodrigo del Valencia Así que bueno Ya sabéis Iremos poniendo en un montón Los jugadores que no salgan Del City Los que no salgan del Madrid Y del que más hay al final Pues es el que ha ganado Y sobre todo Pues ver como es Esta colección ¿Vale? Así que Vamos con ello Tenemos por aquí Este pequeño Bueno el código ¿Vale? Que esto lo meteremos En el álbum Y vamos a hacer así Y vamos a ver Para empezar Tenemos aquí Un Super Boost Que es Telles Al Estelles Del Porto ¿Vale? Luego del Wolves Tenemos a Coadia Y ahí está A Way Keep ¿Vale? Así que tienen que ir sacando Algunas cosas diferentes Porque sacaron Muchos de los jugadores Ya en la primera edición Squad Update O sea Este no había salido En la primera edición Es Julian Beigel De el Borussia De Dortmund Luego del Brujas Tenemos a Okereke Squad Update También Actualización Del equipo ¿Vale? Luego tenemos también A Andreo Nana Que no había salido En la primera Me imagino que no ¿Vale? Y tenemos Ahí está Los Squad Update Me imagino que serán Como los normales Y luego Ojo Primer gol Para el Madrid Ahí está Toni Kroos En este caso Super Boost Y es de las doraditas Así que supongo Que la que nos ha salido Al Estelles Al ser de la edición Española Pues también sería doradita Pero ya sabéis Que hay algunas Que no salen ¿Vale? Así que 1-0 para el Madrid De momento Con este primer sobre No está mal Lo malo es Que luego ganará el Madrid Bueno En las predicciones No sé Normalmente A veces sí que tengo suerte Y no fallo ¿Vale? Pero Puede ser que sí Venga Tenemos a Todibó Ahí está El FC Barcelona Squad Squad Update Madre mía Que estoy liando Con los nombres hoy Kagin Lee También del Valencia ¡Ojo! Otro del Madrid Tenemos a Vinicius Junior Ahí está Rising Star Esta es nueva No nos había salido Esta categoría de cartas Aún Y bueno Pues ahí está Vinicius Junior Que hace el segundo Para el Real Madrid Espero que salgan del City Algunos también Porque diréis que he trucado Los sobres ¿Vale? Luego Joao Mario También Squad Update De El Locomotive Exactamente De Locomotive Ahí está Luego por aquí tenemos A Carles Pérez Del FC Barcelona También Squad Update Y luego Shootout Superstar Marc André Ter Stegen Guapísima esta Muy muy chula Esta carta Y ¡Ojo! Guapísimos los reflejos Bastante bastante guay Bueno Pues de momento Va bien la cosa No sé que os parecerá La colección También me gustaría Que me lo pusieses En los comentarios Yo creo que está Guay Y sobre todo Que tampoco es una colección Muy larga Y nos ayuda Bueno Pues a completar Un poco más Y actualizar La primera El away kit Aquí está Del Sevilla Luego por aquí tenemos A Harry Kane Que este es No sé Qué significa esto exactamente Complets Scoring in Spurs Biggest ever Pues supongo que será El máximo goleador En un partido En la historia De Los Spurs No estoy seguro Luego Carta de capitán Tenemos a Jordan Henderson Del Liverpool Martin Terrier Bueno Sí Que primer gol Con el Con el Olympic Colin Dagba Squad update Del PSG Y luego nos sale David Silva Midfielder ¿Vale? Así que Un gol para el City De momento 2 a 1 Pues venga Vamos a ir un poquito Más rápido Porque al final Llevamos 5 minutos Y hemos abierto 4 sobres Ven Tenemos por aquí A Joaquín Correa Del Alacio Luego está aquí Luis Díaz Del Porto Por aquí tenemos A Leimer Squad update Lucas Alario Squad update También David Neres Del Ajax Y luego Hattrick Hero Serge Gnabry Del Bayer De Múnich Perfecto Pues vamos Tenemos abierto Fatal Ahí está Esto lo quitamos Y por aquí Tenemos A Oliver Torres Del Sevilla Johnny Del Alacio Por aquí Tenemos a Coman Ahí está Racing Star Del Bayer Luego Junior Moraes Del Shakhtar Por aquí Tenemos A Mbappé Con el PSG Y por último Defensive Rock Ahí está Van Dijk Con el murito Por detrás Oye Chulísima también Muy Muy chula Pues venga Más sobrecitos Yo creo que al final Lo vamos a dejar en 10 ¿No? Bueno ya veremos Venga Si el caso es abrir sobres Tenemos a Luis Alberto Por aquí está Luego por aquí está Mason Munt Esta es Action ¿Vale? Esta no nos había salido Está muy chula también Joe Gómez Ahí está Dani Olmo Con el Dinamo De Sagres Que ya no está Está en el Salbur Si no me equivoco Luego tenemos a Ansu Fati Ahí está Squad update Y por último Diego Costa Man of the match Con el Atlético De Madrid Pues siguiente sobre Vamos con él Y a ver que sale Tenemos Tenemos A Vallejo Que ahora está en el Granada ¿Vale? O sea que Muy 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 actualizado No sale Pero bueno Esto también ya sabéis Que con todas las colecciones pasa Es normal Luego tenemos a Jesús Navas Acción Me gustan mucho estas Las Acción Savitser Con el Salzburg La de Ronaldo Con el pijama Ahí está No viene el escudo De la Juve No sé Han debido de perder La licencia De la Juventus Y por eso sale así Con Photoshop ¿Vale? Sale Ronaldo Pero sale solo el símbolo de Nike Y no sale ni el escudo Ni la camiseta de la Juve Ni nada Luego tenemos a Idrisa Y por último No hombre No Bueno sí Pero no Tenemos una 100 club Que es Kevin De Bruyne Ahí está Del Manchester City Que pone la cosa Empate ¿Vale? De momento 2 a 2 En cuanto a la predicción Recordar que Estamos haciendo la predicción Del partido de esta tarde Entre el Madrid Y el Manchester City Y bueno Muy buena carta Pero No nos viene especialmente bien Para la predicción C.Luis Serge Aurier ¡Ojo! Aquí tenemos Club Hero Karim Benzema Con el Real Madrid Ahí está Se pone 3 a 2 la cosa Luego tenemos a Amiri Con el Bayern Del Eberkusen Hakim Zidets Con el Ajax Y luego por aquí tenemos A Denis Cherisev El Super Boost Del Valencia Guay Pues venga Continuamos Ahí está Sobre abierto No se me está dando muy bien De abrir estos sobres Pero bueno Venga Tenemos Fijaos que siempre que hago esto Sale una de la Lazio Tenemos al Lulic Away Kit Superstar Striker Ahí está Del Wolves Luego nos sale una acción Que es Sergio Agüero Por lo tanto Se pone 3 a 3 la cosa Ya van 3 del City 3 del Real Madrid Luego está Lorenzo Insigne Capitán del Nápoles Edison Cavani Club Hero Y luego nos sale Hat-Trick Hero Eurrahim Sterling Con el City Por lo tanto 4 a 3 Para el City Nos quedan todavía 2, 3, 6 sobres ¿Vale? Así que hay Opciones de remontada Venga Bueno, muchos Muchos de los que estéis viendo el vídeo Seguro que queréis que gane el City Seguro que queréis que gane el City Luego los que seáis del Madrid Pues queréis que gane el Madrid Pero los que no seáis del Madrid Seguramente queréis que gane el City ¿Vale? Tenemos a Musa Marega Kevin Gameiro MVP por aquí Tenemos a Roberto Firmino Martin Derrun Action Antoine Griezmann Club Hero Y por último Man of the Match Kono Plianca Ex del Sevilla Ahora en el Shakhtar Ahí está Sobre abierto Esto fuera Y tenemos Arreguilón Superboost Del Sevilla Neves Acción Hakimi Con el Borussia Dubán Zapata Con el Atalanta Luego otra Acción Que es Tagliafico Y por último No hombre Ederson Shootout Superstar Se pone la cosa 5 a 3 Para el City Si yo ya veía Mal esta eliminatoria Contra el City Ahora después de la predicción Bueno Hay opciones de remontar Todavía ¿Vale? Todavía quedan Sobres Por lo tanto Todavía pueden salir Del Madrid Pero bueno De momento 5 a 3 Para el City Lazari Del Lazio Ya veis que vuelve a salir Del Lazio Otro Joao Félix Ojo que sale Gareth Bale A remontar el partido ¿Vale? Entonces se pone La cosa 4 4 a 5 ¿Vale? 4 a 5 Para el City Luego tenemos A Enzonzi Por aquí tenemos A Icardi Del PSG Y ojo Por último Del Madrid También tenemos A Dani Carvajal 5 a 5 Por lo tanto Nos quedan Tres sobres En los que se va a decidir Todo Igualadísimo Esto fuera Y vamos a ver Tenemos Por aquí A Jiménez Luego tenemos A Reguilón El action De El Bayern Nos sale Thomas Muller Por aquí está René Adelaide De El Lyon Luego del Barça Tenemos A De Jong MVP Y por último 100 club Guapísima Tenemos a Mohamed Salah 100 club A ver que no se enfoca Ahí está Ahí la tenéis Mohamed Salah 100 club Y nos quedan Dos sobrecitos Y la cosa está Empate Si queda empate Pues empate No pasa nada Porque en la ida Puede quedar empate Danilo Action Rodrigo MVP Silva Del City Se pone 6 a 5 La cosa Y nos queda Lo que queda De este sobre Y el siguiente 6 a 5 Para el City Gonda Del Genk Luego Serginho Dest Del Ajax Y por último Del Olympique de Lyon Aguar Vale Pues Último sobre Vamos a ver Que pasa Hay emoción Al menos Y A ver Tenemos Del Español A Facundo Ferreira Luego Del Alacio Tenemos A Ciro Chiro Inmobile Vale Mason Moon Del Chelsea Mertens Del Nápoles Dialo Del PSG Y por último Defensive Rock Nos sale Lucas Hernández Del Bayern Por lo tanto La predicción Queda 5 del Madrid Y 6 del Manchester City Por lo tanto Según la predicción De Chrome FC Que espero que se equivoque Gana el partido de hoy El City Vale Así que bueno Hemos podido ver un poquito La colección Hemos hecho la predicción Y ahora vamos a despedir el vídeo Bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho La verdad que está bien Porque hemos visto una nueva colección Y si os mola Pues bueno Podéis dejar like Y sobre todo No perdáis el vídeo del viernes Que ya os lo avisé el lunes Que espero Y creo que os va a gustar mucho Una nueva serie o sección Que vamos a hacer en el canal Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias Por estar aquí En un vídeo más Muchísimas gracias Creo que ya lo he dicho otra vez Así que ya No hace falta que lo diga más Un saludo Y adiós No hace falta que lo diga más